Ya, bueno, ya debe haber desaparecido Ah, pero deja pongo la música, güey, que no mames, cabrón Ya está Ya está, ya te pareció A poner música, güey, si no Espero no muy fuerte Ahí con 5, con un 5 Que casi no se escuche Ahí Ya está, ya está Vamos Se ve chida la miniatura, quedó chida, ¿no? No, es que siento que quedó más abajo el pinche El Conters, güey, venga ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo directo de Clash Royale Tenemos partido, amigos Hunters vs Kraken Y el día de hoy me acompaña mi amigo Luis Que ya se extrañaba Ay, sí, ya sé Ya se extrañaba en mi bella y hermosa voz Vale, vale, vale A ganar Dice Hola, Jesús Hola, Félix Hola, Itz Daniels Hola, Henry Bienvenidos a todos, amigos Gracias por su asistencia El torneo El torneo El partido El match El match Se va a llevar a cabo de la siguiente manera Va a ser Un... Son cinco contra cinco Exacto Cinco sets Los sets del mejor de... El mejor de tres Gana el punto Y... Pues no sé El mejor de los cinco sets ¿No? O sea, que gane tres sets Gana el partido Ya estaría ganando el... Exacto Así es, amigo Ya estaría ganando el... La partida Como tal Va, va, va Con... Y los baneos Van global Pero... Eh... Bueno, no sé si van global Se refiere a todo el... A todo el encuentro Yo creo que sí Ja, ja Van global Nada más como tal El set que están enfrentando ¿No? Imagino Ahorita vemos A ver Es cinco versus cinco Best of three Van global El que pierde Banea ¿Y qué ganarán? No, sí Mi corazón, amigos ¿Qué van a ganar? Mi corazón Es... Es un amistoso, brothers Llegan el pack de máximos Ya Tantos videos prometiéndolo Y nada Así es Pues bueno, amigos A ver Vamos a ver Ya están Ya están listos Ya di... Ya di las instrucciones Sí, de hecho ya Este... Ya pueden comenzar También están dando el roster Ajá El primer enfrentamiento Va a ser entre Luis Versus Rush Ok El segundo Jordi versus Alex 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 con T-Z El tercero va a ser Dark versus CR7 El cuarto Sir Santos Versus dos puntos V Y el quinto Ángel versus AA Al parecer no va a estar Mi pequeño Yung Hola Narco Bienvenido, amigo Eh... Ok Primer set Primera batalla Luis Versus Rush Van Alguien Alguien va a banear El cabez de Kraken Que van a banear Va a ser interesante Que te baneen una carta Desde el principio, eh Golem Tú qué harías Tú qué harías en este caso Yo qué haría en este caso Llorar, amigo Llorar Llorar Porque No Ok Si es un poco extraño Por ejemplo Si tú estuvieras en esa partida Y te piden que banees una carta Y no sabes ni siquiera Qué utiliza tu adversario Qué carta banearías Ok Está Eh... Qué carta banearía Ok Pues yo banearía P.K. We P.K. O Golem O P.K. O Golem Porque es castrosísimo No puedo creerlo Hunters baneó pillos Pillos Yeah Van De por parte de Hunters Pillos Y Eh... Por parte de De Kraken Golem Golem Vale Ok Y Empezó Ya van a empezar Vamos a ver Claro que sí, amigos A mí me hubieran dado en la torre Con los pillos Últimamente los estoy usando mucho En los match Yo no los tengo a buen nivel Los tengo como al 7 Yo no los tengo al 8 Pero Para los Hola de Fer Me he perdido Ok Viene con una lápida Y La contra Viene con Ok Mega caballero Muy bien Mega caballero Parece monta Vamos con Es un poco raro Bueno Ahora ya con el meta Que se actualizó Ya lo podemos volver a ver Pero Ya se había olvidado Esa carta Pero sabes que Que aún Siento que hubieran hecho Hubieran Lo hubieran dejado Uy Que Que sad Que sad Con ese Con ese Y esa lápida Exactamente Está Está defendiendo muy bien Va muy parejos Viene nuevamente Con el montapuerco Defiende con un mago eléctrico Muy buen mazo de montapuerco La verdad Si si Tiene 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 ciclado rápido Muy muy rápido Te apuesto A que debe de tener Un tronco Un tronco Un cohete Tu 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 No Veneno Veneno Yo estaba pensando en bola de fuego Pero el veneno fue la Opción Imagino que Luis también debe de llevar un veneno Está usando también el minor control Minor control y Si yo creo que si lleva un veneno Y Por supuesto no debe de faltar un zap Ajá Pero bueno tiene el El mago eléctrico Exacto Está el veneno No sé Siento que Luis está precipitando un poco al usar el megacaballero Tu que opinas Si Lo debería de Debería de poner más chozas Si Y Y Puede Perfectamente con los duendes Y el mago eléctrico O sea No No entiendo mucho el motivo del cual usar el megacaballero en ese momento Así es Ahorita ya que es el doble Creo que le serviría más el megacaballero Si Ahorita ya puede De hecho lleva Una ventaja de elixir Pero Ajá Se tardó un poquito en tirar ese Ese baby Y Muy bien tirado ese megacaballero Exacto Lo que llega Llega a dar Yo pensé que llegaba a dar dos golpes El monta Muy buen veneno para esa lápida Y Otra lápida Es un creador de lápidas en todo momento En todo su esplendor Hola Hola mi amor Perdón por no contestar Bueno pues estamos aquí Casteando Con todo Con todo Vamos Viene nuevamente Muy buena choza de duendes Porque ya venía el montapuercos Ahí viene Exactamente Vamos Ese monta no llega Que buen veneno Buen veneno y minero Y No hace mucho daño El golem Venga caballero imagino Creo que se hubiera Esperado un poco Va a llegar y va a dar No ya Ya No ya Ya Partida Si sabes que Igual también se podía Banear el monta El monta es La verdad es muy Pero muy Pero muy Incómodo Muy castroso No si Y luego es el colmo Que esa carta sea una carta especial Cuando tiene el nivel De una legendaria La verdad si se pasa Hola Nalia Hola Hola Carl Wardin Ok Uh Hunters 1 Ok Hunters 1 Queda que en 0 Siguiente match Pensé que ya Este Ah ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Jordi vs Alex Ok Aquí se acaba de una duda Hola Siric Alex es de Kraken o De Hunters No tengo idea Vamos a ver Ahorita Ahorita Aquí dependiendo No Alex Alex 19 11 Es de Hunters Y Jordi 72 Creo que es de Ok Vamos 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 Viene con un Gigante 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 Duendes Duendes con lanza Los Los bufearon Me imagino que Alex trae El El clásico De Gigante con doble Príncipe No No Ya sacó Más duendes Aunque si puede ser Porque yo tengo Un bajo parecido Si Si mira Yo creo que si Es el primer El primer Príncipe Y viene No debe de tardar En En bajar el otro Pero no Viene con Viene con golem De De hielo Más un poco Diferente No Que debut Me mande Pero aún Quedan dos cartas Por revelar Oh Que buen Gigante Se imagino Que traerá Veneno Debe Debería Algo Para tocar La torre Y quitarse Algo No sé Para que no Vayan al Gigante Y hacer Le faltan Dos cartas Y no ha sacado Ningún Hechizo Entonces Quiero pensar Yo que Alguno De esas Es un Hechizo Buen golem Pau Hola Ramiro Anuca Como estás Bro Bienvenidos Bienvenidos Muy buenos Murciélagos Con ese Príncipe Si Tremendo Cazador Vamos con El cazador Y en Esa Carta A mi no me gusta Pero no me gusta Porque sinceramente No lo sé Usar Es que es muy lento El cazador Es lentísimo Pero si hace La verdad Si lo tienes A buen nivel Hace Un daño Que no veas La verdad Muy buena Combinación Gigante Con cazador Pero si hay Manco Un manco Para usarlo Si Es que te digo En ese Si necesita Ser muy Preciso Muy pero Muy preciso Y tratar De defenderlo Haces de cuenta Que es como Una princesa Es un tipo Una princesa Pero con un poquito Más de vida Y Pero en nombre Una princesa Con bigote Exacto Y Creo que ese golem De hielo No estuvo muy bien Colocado Que digamos Ah de veras Por cierto amigos Ahorita que mencionan Taric Gaming Aquí Les dejé El link En la descripción Para que sigan A A mis amigos De Taric Gaming Amigos Todos somos amigos Ok Viene 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 fuerte Con Con esos guardias Y el Y el cazador Si llega el cazador Ya es partida Igual Aunque no llegue El Exacto El minero Con el veneno Uy No No adivinó Muy bien Y Ya fue partida Tiene zap También No ya Ni siquiera hizo falta Bien jugado Buena partida Así es Es el rey Gregorio El que está contigo Si Así es ¿Quién es Yum Yum? No es Jaciel Ah Jaciel Ok Dice inviten a la liga Plox Si por cierto Todavía está abierta la liga Me dice Ok Yo pensé que ya había Ya estaban los equipos Pero bueno Recuerden amigos Liga Maximus En la parte de abajo En la descripción Les dejé El El ¿Cómo se llama? ¿El Twitter? El enlace Del Twitter De mis amigos De No, no, no Bueno Si de mis amigos De Tarik Gaming Y También el de la liga Maximus Así es Disculpen amigos Vengo a algo pensativo Ok Vamos Uno Uno Siguiente match Así es Recuerden que está baneado Golem Dark vs CR7 Golem Y Pillos Golem Y Pillos Si te hago un sorteo De 500 gemas Pones mi canal Un sorteo Mejor patrocíname un torneo De Yo creo que se refería a eso De mil personas ¿No? Si Ver 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 Ok Luis vs Dark Shadow 11 28 Vamos amigos Que Que se viene Wow Un wow Tenemos aquí al dog Espera ¿Era Luis? No El que debía de haber jugado Era CR7 Ah De cierto El general jugó el primero ¿Qué pasa aquí? Bueno amigos Pues esto nada más Es parte del show Me imagino que por eso No han bajado Absolutamente nada Ya decía yo Que Que Hola Carlos ¿Cómo están? Bienvenido Brother Brota 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 Así es amigos Quien quiera participar en la liga Aún hay lugares En la descripción Les dejé el link Manden MD a Twitter Y Nos vemos Ramiro Juan Juanca Que te vaya muy bien Amigo Gracias por tu visita ¿Tú con quién vas a jugar en la liga? ¿Yo? ¿O no vas a jugar tú? No Yo nomás Yo nomás Yo nomás veo Yo nomás castigo ¿Cómo crees? Yo quiero jugar Pero no tengo con quién No tengo equipo Esperamos Bueno vamos a ver cómo Entra Entra conmigo ¿Tú dices equipo? No Todavía no Yo sí me quiero inscribir Pero no No tengo idea de con quién No sé No lo sé Rick Parece falso Necesito Necesito Pero es que ya o sea Digo si la liga es para No sé Pues para subs Todo el mundo quiere jugar También contra el youtuber ¿Por qué no? Pues Sería cuestión de pensarlo Si me apartan un lugar No, 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 no Ok Si ya está Ya está culminada Doble A Ojitos hacia arriba Si tardan Si tardan las horas Es que CR7 No No daba Dark Shadow Versus CR7 Manda Dark Ok amigos No vuelvan A hacer eso Porque Se entristece La pandilla Así es Y mira Traía un mazo De Cementerio Este Luis A techo cero Perro Dice Ah que Es que bebé Ah que pusieron Con el Ya 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 puedes dar Ya puedes dar O le doy yo A batalla amistosa Para que Para que Para que Para que haga el directo El encuentro Exacto Exacto Por que no juego Minecraft Si próximamente Vamos a ver Ya tenemos A niño Rata Aarón Si ya Ya con uno Es suficiente Ya para que Queremos más Ahora si amigos Empieza Lo bueno Ahora Lo que te decía Hace un rato Ahora si se toman Su tiempo Para salir Cada uno Viene con Laris Y Murciélagos Ok Y recolector Que crees que sea Golem No puede ser Ah Este Globo Guarda de fuego Yo digo Que Que trae Es que si esta difícil No había visto Este mazo Esta algo rarito El de globo Tal vez Si ahí viene la triple Ahí viene la triple Si el de globo Esta raro El CR7 Bruja Juega a granny Que es eso De granny Bro Ok Tanquea muy bien A esas mosqueteras Y yo creo que van a llegar A ser un daño espantoso A menos que Tiro el Bueno Muy 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 bien Otra vez Esta vez Con esa pandilla De duendes Pero aun así Van a llegar A ser mínimo Cada uno Dos contactos Y hasta más Y le tiraron La torre Esto va a ser partida Partida para Dark Shadow Ok Viene con un golem Un golem Un sabueso Ah si si Perdón Sabueso Pero Eso es un poco extraño Un lavalon muy diferente Si lavalon Pero aquí empieza lo bueno Porque ya empieza el doble elixir Entonces vamos a ver Si logra hacer algo Y ya le está aventando el push Yo creo que ese globo Ese globo va a llegar Si o si Al menos una vez Y yo creo que hasta dos No No llegó dos No llegó dos veces Hizo mucho daño Pues hizo muy buen daño Eh Así golpeó Golpeó Ahora ¿Cómo va a detenerse? Bueno Me cayó la boca Yo hacemos el trío ¿Qué? Go Hunters Granny XD Trae copy La música No No Si no Todas después se la quito Y el globo ¿Con qué editor? Con Sony Vegas Eh Granny Búscalo en YouTube Va a cámara Yo la google Y la paso ¿Crees que llega el globo? Si Si llega Si llega Uy Muy buena bola de foot A nada Eh Si O sea Que extraño Eso Ya tiene Digamos El control Porque no sabía Al principio No sabía Que era lo que tenía Y como utilizarlo En tu En la defensa Pero Si No No llegó el ariete Me ha pasado A mi varias veces Que no sé Empiezas mal La partida Y después Remontas Y yo creo que Puede ser Una 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 excepción Oh Que buen sabueso Que buen globo Muy buen globo Eh Que buenos esbirros También la verdad No Yo creo que Yo creo que Uy No No bajó No bajó No bajó la bomba Le echas este CR7 Era la partida Si Pero Ya le metió Ya le metió Y Dark Shadow Bien jugado Ok Dos Uno Dos Uno Se mamó el CR7 Si 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 Dos Uno Crata Ambos Ahorita vamos Poniendo los marcadores En la En la pantalla Aquí abajo Aquí abajo Ahí abajo SR7 Ahí anda preguntando, tú tranquilo SR7 No te vayas a salir Tienes que volver a jugar en un rato más Esa una Pues sí, pues sí Esa una partida, lastimosamente Vamos a ver, siguiente match Sir Santos Versus dos puntos V Dos puntos V, igual trae muy buen nivel Sir Santos Y Ironhawk Pues qué te puedo decir Manda dos puntos V Pues sí Dos puntos V, está igual que Yung Yung, ¿no? Los dos muy arriba en ladder Sí Yo he sido el único que gané Mi partida Ya se siente No, dice Yo he sido el único que ganó mi partida Apenas van dos compadre Ya nos estás haciendo perder Nos quieres hacer perder Ya empezó la partida Vamos a ver Venga Venga Como minero Dudo que fuera la carta que él quería mandar Yo creo que se confundió Algo así Manda Manda ese Barril de esqueletos Pero no Tiene counter Sí La verdad es que sí Pero mira ese mega caballero Sí, mira Aquí está Ahí está Ahí está lo que faltaba Pero Muy buenos murciélagos Por el centro Llega Hace un contacto Pero bueno Que aquí No llega No llega ese mega caballero No, no llegó Ese pequeño vampirito Riffo No sé por qué Siempre tengo la mía De decirle el murciélago vampirito Sí A ver Viene nuevamente con Motapuerto Lo define como una pandilla Viene otra vez con El El Barril y el minero Es que esa Valkiria Nunca va a dejar Que se Oh Pero sí va a hacer Sí va a hacer daño Va a hacer daño Y bastante Hasta el último Larry Aprovechó ese El grandioso Larry Ok Y vamos a ver cómo defiende Con un veneno No Me equivoqué Viene con un Con un dragón infernal Se me hace un poco raro Que no esté utilizando Dos puntos UV El veneno Para su minor control Es muy común Que lo utilicen Oh Qué buen predict Qué buen predict Para el La verdad es que sí Estuvo tremendo Y mira ese minero Mira ese minero Ve ese dragón infernal Papá Qué buena jugada Se acaba de aventar Como los grandes Pero a ver Quítate Uy Mega caballero Y ¿A dónde papá? Llega a dar un golpe Pero ya no le da tiempo Yo creo que Necesita ciclar nuevamente Ese montapuerco Para No pero Tiene el minero Y el veneno Entonces Pero tiene que defender El El megacaballero Entonces lo veo Lo veo Lo veo algo difícil Difícil Viene nuevamente Y con el Con el monta No Ahí está El minero No le falló No le da tiempo No le da tiempo Si le dio tiempo Si le dio tiempo Yo pensé que no se quitaba Todo eso a tiempo Pero Sigue Ok No le da La combinación Pero Esa valquiria Es la que le está Faciliando A esa Torre infernal De ese lado No de hecho Aguantaba Aguantaba bien Y no se Tal vez con el mago eléctrico Va a ser daño importante Pero no No es suficiente No No es suficiente Oh que buena Horda de esbirros Y el barril Yo creo que esto ya es partida A menos que ocurra un milagro Y se le vaya el internet No no Ni yéndose el internet Le Le Remontaba la partida Ale Un mazo un tanto raro Nunca había visto un mazo así Si está Está bueno Muy bien Ejecutado Dos contra dos Y falta La decisiva Para completar un set Y no un punto Para 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 el siguiente match Así es Ok Con este Con esta Con este encuentro Se define El punto Ya sea para Kraken O para Hunter La verdad Se está poniendo muy emocionante Este encuentro Ángel Versus Doble A Ok ¿Tú a quién le vas? Ángel nunca lo he visto jugar Pero Doble A es bueno Pues obviamente apoyo A mis amigos de Hunter Si no sería yo Un 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 traidor Un traidor Vamos doble A El mazo El mazo de dos puntos Sube Zap O sea para Baitar el zap O sea para Baitar el zap Como su nombre lo dice Ir con una carta Que se defendía con zap Match point Ángel es bueno Va De hecho Pues creo que Cada quien está poniendo A sus mejores jugadores Les faltó Yum Yum Ah no Entonces él es malo Va a escuchar esto Y se va a enojar A lo mejor no tenía tiempo Va a ser berrinche Hashtag berrinches Que me conozcan Como os doy Quiero saber Cuál es el mazo De Ajá De doble A Si El Que estaba en el anterior Bueno en el pasado Del pasado meta De Peca con Máquina voladora La choza Este Veneno Pero en vez de utilizar Los Minichispitas Por así llamarlo Está usando El Mago eléctrico Ajá Ok bueno Yo el Free Fire Lo Con Sub Yo tal vez el sábado No sé amigos O sea la verdad La verdad Jugué Free Fire El lunes Eh Doble Formazo Debe ganar Por el Counter Ajá Ese Peca es Un Contra tremendo Por ese Yo les dije Baneen el P.K. Baneen el P.K. Pero pues también Está pesado La verdad Queriendo No doble Príncipe Contra un P.K. Si está Pesado Si Y luego También tiene El No fíjate Que no es No es tanto Counter Porque Si yo fuera Ángel Guardaría Ese Perdón Ese gigante Para hacer Los skills Y que ese P.K. No llegara Así lo traes A pansear Por todo el Campo Pero Pero yo creo que Si ya está Le está haciendo Demasiado daño A la torre Y Y conforme va Pasando el tiempo No, 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 no Y viene Viene del otro lado Con un Con un príncipe Que vamos a ver Cómo se lo va a quitar Con un Pero Pero sabes Que La verdad Sinceramente Esa jugada Creo que fue Algo 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 Desesperadona Porque Se descuido Se descuido Del Del P.K. Entonces Viene Viene el minero Viene el minero Sinceramente Tiene Muchas cartas Para detener Al P.K. Con ese Con el príncipe Oscuro Y el mago Eléctrico No llega Bien, ahí está Otra vez El minero Y Fantasma Pero Veneno Y tronco Yo siento que Con veneno Tronco Ya gana Si, un venenito Venenito Y Vámonos Listo Tronco Bye 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 Hola Johan Jason No estás Saludos Saludos Hermanos Primer set Para Hunters Así es Vamos A darle Un punto 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 Para Hunters Punto Para Hunters Uno Les repito Amigos Cinco El set Va a ser De Cinco Partidas Cinco Versus Cinco Marcador Global Crack Cero Hunters Uno Lo que Estamos platicando Antes de que Empezara el directo ¿No? De que Si, si Se iban a llevar A cabo Las cinco Partidas Por cada set Y creo que Sí Sí Estamos viendo Sí Ok Jeje Marcador Global Dos minutos Para el siguiente Dos minutos Ahora Pincen Que van a Banear Muy importante Amigos Yo me imagino Que van a Banear El Peca El Peca O el Mega Caballero Creo que Más Mega Caballero Que Peca Todavía Sí Pero no Hizo Mucha Pupa Probablemente Contra el Mazo Que utilizó Este Dos puntos Subes Un Mega Caballero Hubiera sido Superlatoso ¿No? Ajá Mucha tropa Pequeña Con el Splash Sí O sea Sí Pues no sé Amigos Aquí Aquí deben De pensar Muy bien Sus jugadas Porque Estamos hablando De Que se va a acabar El mundo Amigos Si alguien Pierde Aquí En este Torneo Legendario Ah No Verdad Analia Acosta Jeje Matchpoint Gigi Ah Pablo ¿Por dónde están hablando? Por la boca Ja 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 Escucho gente muerta ¿No? Sí Ay No sé Por qué Me sonó así A ver A ver A ver Vamos a ver Los comentarios Están muy Tranquilitos Vamos a esperar A los A los dos minutos Hasta que me Conozcan como soy Sí Sí Que me Conozcan como soy Tengo Déjenme ver Si no le cayó Nada A mi leche ¿A tu leche? Creo que no No le cayó Nada Leche Ok También Y andas Tomando arroz Con leche No Leche de fresa Es muy buena Leche de fresa Ah Sí No Pero ¿Qué comparas papá? Un arroz con leche Contra una leche Con fresa No es lo mismo Ah güey Es que tú eres pudiente Güey Ja 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 Ahora resulta A mí no me alcanza Para hacer mi error Güey Ok Te lo compraste Te lo compraste De esos De los De los De los que ya Vienen de fábrica Güey Sí güey De los De los Danov ¿No? O de los Nestlé Güey De Danone No sé qué Patrocínanos Ja 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 No 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 Que me patrocinen Una lechita Ja 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 Que te patrocinen De arroz con leche Sí ¿Por qué no? De Lala ¿No? Sí Ah salía súper bien Ya después Las playeras De The Hunters Con Lala Como patrocinadores Patrocinador oficial De Hunters Y Maximus Un rato voy a tener aquí 100% Lechero El lecherín El lecherín Ja 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 Vamos Hashtag Lecherín Hashtag Que me conozcan Como soy XD Ya ja 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 Ok Recuerden que los bands Del primer set Permanecen Exacto Ok Seguimos con el golem Con los pillos Golem pillos Y ahorita van a banear Otras dos cartas Una por parte de De Kraken Y otra de Hunters Ok Van Kraken Yo decimos Que P.E.K.K.A. ¿No? Bueno Creo que puede Es Si ya ves Te digo P.E.K.K.A. Como lo decía yo El P.E.K.A. Tiene que ser baneado Si o si ¿Por qué? Porque YOLO Y ahorita P.E.K.A. El megacaballero Vas a ver No yo banearía Los Larris Ja 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 Van a decir Que van a banear El 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 barril de esqueletos ¿No? Mañana voy a subir Free Fire Yo creo que sí Amigos Gigante Ok Van gigante Interesante Ok Tanques Están quitando tanques Si Es lo que veo Están Y es que sí Están haciendo Bastante uso De ellos Jala paloma Pues es que sí Es que lo único Que puedes ganar Así Y hacer un pinche Push Súper Súper Mamalón Pues Igual Este Lo que pueden hacer Es que es el Miner Control Ajá Y Lockbait Y Miner Control Si Con el que estás hablando Tiene canal No Deberías de hacerse Uno ¿Verdad? Jajaja Jajaja Porque ya le gustó Mis sexivos también Jajaja Dice a Nalia Que la enamoras Ah Segundo set Jordi versus Alex Ok Ok, vamos Están aquí, nos recuerda mi amigo Pablo Que el van es Gola, Empillos, P.E.K.K.A. y Gigante ¿Vale? Así es Dark versus dos puntos V ¿Ok? Siguen los mismos Jugadores Exacto Se va a poner bueno Fíjate que estaba viendo ahorita Los vans Y me acordé de que una vez te pasé mi mazo Para que jugaras, ahorita mi mazo quedaría perfecto El de doble príncipe con mini P.E.K.K.A. Creo que iría bastante bien Sí Sí, bueno, ahorita sin los vans Sí queda muy bien Pero es que la verdad, o sea, Tomás es muy bueno Es muy bueno Pero sí necesita maña O sea, necesita Porque no todos saben defender el P.E.K.K.A. Como ves ahorita Exacto O sea, no todos saben defender el P.E.K.K.A. Con el megacaballero Otra vez Con el príncipe oscuro Puta madre Bueno, con esa madre Y el mago El mago eléctrico Ok Sí, de hecho Pues con un mago eléctrico Príncipe oscuro Y aparte tenía mega esbirro Es Ese P.E.K.K.A. no llega a ningún lado con eso Vamos a ver 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 Cuando sigo yo en el de probando Mazos de sus Analia Te recuerdo nuevamente Por décima vez Es que sí tengo mucho O sea, la verdad Dame este fin de semana Grabo varios Y ya los voy a empezar a subir diario ¿Vale? Para que Para terminar pronto Porque me está llegando una lista interminable Viene Con Eh Golem Golem de hielo De los dos lados Pero la cambian la carta Eh Un príncipe oscuro Contra un Fantasma real Fantasma real Ambos con cazadores Muy bien ¿Sabes qué me gustó? De esta De este nuevo cambio de balances Uy Pero Metió Metió el monta Muy bien Me gustó Que le quitaron El poder De invisibilidad O bueno Que ya no podía Regresar Exactamente Eso es Una ayuda Eh La verdad Magnífica Para el Para el oponente Porque La verdad Me engañas Tú estás contento Porque todavía No tienes El fantasma real Hace cierto No No me sale Oye Lo estoy esperando O sea Ni siquiera me he gastado El oro Ahí lo tengo Porque estoy esperando Y no sale Ni el arquero O sea Y ya me salió Cofre Una legendaria Y me salió Otra bandida No me sale No puede ser Yo ahorita El único que Bueno ya me tengo Todas Pero el único que tengo Todavía nivel uno Es el Arquero Mónico Triste Mi amor Te dije Te dije Quieres grabar Me dijiste Pues como quieras Pues es que Si quiero Pero o sea Que tú tengas Las ganas ¿No? O sea O sea Pero bueno Vamos Hay que poner De ambos lados Caray Si 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 Ahora si Seguimos con la partida Eh Viene con Bandida Pero ese ariete No llega ahí Bola de fuego Para el cazador Sí Defiende ¿Cómo? Están muy difíciles Ambos match Sí Porque Tiene Tiene Para defender Pero El problema Es que llegan Llega hasta La bola de fuego Pero va a llegar Ese ariete Me imagino Que la estaba Ciclando ¿No? Sí Para no tener Es que si No No tenía Digamos Para no Quema el elixir Exacto Uff Que buen Cazador Sí Muy buena Bola de fuego También Tiene que Tiene que Tanquear El El cazador Con Con ese Con ese Con ese No con el Yo digo que Con el príncipe Para que pueda llegar Porque Sí Exactamente No sé Pero no me gustó Como colocó Ese Muy buena Bola de fuego Ok Esperemos Y la cicle Rápido Y Y No No De chance A Sacar otra vez El trío El trío Ya Ya tiene Ya tiene Ya tiene Pero No 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 Ok Viene duro Duro y macizo No 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 Que no es duro y macizo Siento que va a ser Siento que va a ser partida Para Alex Oye De veras Alex es de Hunter ¿Verdad? Sí Muy bien Muy bien defendido Viene Viene nuevamente Con ese Con ese Monta Bola de fuego Y Yo creo que Esto ya va a ser partida ¿No? Otro Otro combo Nuevamente Con el mismo Procedimiento Mira Ahí va Ahí va Ahí va con el push Defiende muy bien Bola de fuego Ok Esa ariete llega Uh Se la está poniendo Algo difícil Pero Yo creo que ya viene Viene otra vez El monta Después de esto Ah que un tronco Después de esto Uh Pero le está obligando A defender ¿Sabes? Sí Me está obligando A defender Pero Creo que ahorita Debería de aprovechar Y meter el monta Exacto 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 Uh Pero no llega Muy bien defendido Se está Rifando Los dos Los dos O sea Está Está muy peleado Y Con ganas de Con ganas de remontar Uh Qué buen ariete Está llegando el ariete Y Pero bueno Ya yo creo que Esto fue todo lo que pudo hacer Porque Monta puerco Tuvo que hacer eso Y gastarse todo su elixir Para poder tener Una sola esperanza De vida Qué buena partida La verdad Muy 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 buena partida Y Oredi Versus Alets Pacman 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 Me salió un cofre De plata El arquero Y el fantasma De oro En el de oro Me faltan dos Segundo set Kraken 0 1 Hunters Siguiente match Ok ¿Qué tienes baby? Hola Vladimir Manuel No te saludé Perdón amigo Pero andaba yo aquí Hay muchos Pacman En los comentarios Si Se repackman Se repackman Eduardo dice Que para él Va a ganar Kraken Qué pedo ¿Qué pasó aquí? Hay dos batallas Ok Ok Mando dos Dos puntos Ok Venga Ah Estás viendo el cuello Necesito ponérmelo así como que bien pinche para arriba Pa' aquí Ok Contratenme de árbitro de Hunters perro Te dije que no te salieras del clan wey Te dijimos te vamos a dejar entrar y te saliste ¿A quién? A Eduardo ¿O sigues del clan? Ni tengo idea Bueno Lo que me quedé es de que me dijo Que se iba Que iba a dejar de jugar Clash Royale Pero bueno Vladimir Manuel López Obrador No pues eso no lo conozco Yo siento que dos puntos sube trae este Ballesta Puede ser eh Puede ser Me huele a ballesta Jejeje Juchila Jejeje Si la verdad no me gustan esos mazos de ballesta Siento que son demasiado cochinos Pero es válido Es válido Es válido Si ¿No está baneada? No Es más Ahorita hasta pueden usar barras de élite Y no hay ningún problema Alguien sabe Venga 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 Ok Que buenas Arqueritas para defender Ballesta Ya siento que sí Mira Las dos Que le faltan a dos puntos sube Es ballesta Y torre tesla Si Vienen Vienen ballesta de los dos lados ¿No? Estaría bueno ¿No? Si Estaría bastante raro Ok Mega caballero Se la esperaba Se la esperaba Muy buen tanque La verdad Muy 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 buen tanque Que buen golem Que buen Espíritu Que bueno No 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 O sea la verdad Que buenos Larry Se está jugando muy bien Y al menos Eh no O sea está defendiendo Si Está muy parejo esto eh La verdad La verdad Y es que esa Esa presión No la puede dejar de hacer Porque Eh si el Neso Dark Permites Seguir haciendo esa presión Pierde la partida Si Necesita Es que O sea el ciclado rápido Le impide Le impide a A Dark Bajar el El Mega caballero Mega caballero Ya tiene el elixir necesario Listo Necesita mínimo Un zap Pero lo cambio Por el Por el Mago eléctrico Con un zap Le da todavía Tiempo de defender Y tal vez Hasta empatar Pero Lo veo Lo veo difícil O sea Empatar Desde el inicio O sea Desde el inicio Ok Se da el lujo De mandar La bola de huevo Si de huevos Me sobra elixir Perro Alelelele Dos puntos Hunters Me expulsó Del clan King Gremory No expulsaste No expulsaste Nadie El rompedor De alianzas Dice Dice Me expulsó El rey Gregorio A la verga Ay ¿Por qué Todo el mundo Me trae eso Contra mí? Yo soy un amor De persona Lechita Segundo set Siguiente match Ok Estamos en el segundo set Segundo match No sé Siento que Hunters Va a ganar Contra Kraken En esta ocasión Future Versus Z-Rush Ahí tengo la captura Compra Tienes la captura Ah no manches No tengo idea Debe sido No lo creo De hecho Cuando estaba en Hunters Nunca expulsaba a nadie Ustedes están conscientes De eso Un montapuerco Luego Luego Muy buen Tornado Para activar Esa bellísima Torre Y viene Y viene Con ballesta Ese montapuerco Le habría servido Bastante ahorita Viene con 2.9 ¿Crees que sea 2.9? No 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 porque En lugar de la Lápida Tendría El Cañón ¿No? Si Si El cañón Y La Y la Pandilla Ya le Ya le hiciste 3 puntos Tres caros Si Si Tienes razón Es Dos puntos V Dos puntos V Si Es Dos puntos Seis Da mucha Lata Ese mazo También Dice Que expulsaste A Eduard Cantor No es Cierto Que 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 Ya No lo Dejó Jugar Pablo Porque Anda Ope Nos Vemos Vladimir Gracias Por Tu Like Por Tu Suscripción Ah Pero Estás Suscrito Amigo Nos Vemos Amigo Gracias Por Tu Visita Les Vuelvo A Recordar Amigos Abajo En la Descripción Les Dejé El Link Para Que Sigan A Mis Amigos De Tarek Gaming Y Quien Quiera Participar En La Liga Ahí También Está El Twitter De Liga Maximus Y También Mi Twitter Twitter Vamos Bien Estaba Viendo El mazo De Este Rush Y Ese Maso Lo Utiliza Uno De Los Que Estaba En El Top 100 De Ese Maso De Ballesta Con Es Que En Primero Varias Veces Y Precisamente Estaba Viendo Información De Eso Y Mira Que Curioso Está Quemando Quemando Mucho El Future Flow No Es Que Ese Rayo Está Cañón Uy Que Buen Tornado Y Con Se Rifó Con El Cohete La Verdad La Verdad Es Que Si Maximus Acepto Mi Free Fire Estoy Como Now Claro Mándame La Solicitud Y Te Acepto Mañana Voy A Jugar Con Ustedes Amigos Para Que Para Que Le Echen Ganitas De Echo Ah No No Es Cierto A Ver Déjenme Ver Bueno Si Es Que Ayer Estaba Programado El De Fortnite Pero Sucedió Algo Místico Algo Místico Ok Creo Que Esa Partida Se Quiere Ganar A Puro Cuetazo Si Sabe Que Que Lleva Que Lleva Ventaja Y Es Que El Cohete Es Mucho Más Rápido Contra El Rayo Dejó Pasar El El Monta No Llega Ok No Llegó Otro Coheto Te Lo Dije Cohetazos Un Coheto Más Y Es Partida Para Ya Solo Ciclar Ya Solo Ciclar Ese Monta Se Fue Ese Monta Ok Tenía El Tornado Y Muy Bien Defendido Y Un Cohete Uy Uy Ok Ya Ya Nada Más Coheto No 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 Yo pensé que Llega la Pandilla La Pandilla Que 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 Buen Final Que Buena Partida Están Jugando Como Todos Unos Pro Amigos Que Se La Saben Ya Se La Saben Habría Sido Chistoso Ver Un Enfrentamiento Entre Ballesta Contra Mortero ¿No? Ballesta Y Mortero Si 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 Aunque Creo Que La Ballesta Es Mucho Más Rápida Que Mortero Entonces Ya Me De Ballesta Dice Eduardo Ya No Haga De Fortnite Si Patrón Si Patrón Si Está En Culeo De Free Fight Hunters 3 Segundo Set Kraken 0 Hunters 3 Y Me Parece Que Aquí Termina El Segundo Set ¿No? Ah Si ¿Verdad? Segundo Set Simón Ya te quise Adormir Perro Ok Segundo Set 3 Counter Marcador Global 2 2 0 Ok Si Vamos a Cambiar Aquí Esto Dos Minutos Para El Tercer Set ¿Tú Que Banearías? Aceptar El Pinche Montapuerco Montapuerco O sea Ese Lo deberían Haber Baneado Desde El Principio Es que Si Va Bastante Lato La Verdad Vamos Bien Este Mandela Felicitud ¿Cómo Se Llama Este Puta Casi La Caray Habrá TCC Pues Obvio Obvio De hecho Si Este Set Lo Gana Hunters Ya No Tendría Sentido Jugar Los Otros Dos Ya Es Partido ¿Eh? Ya Es Partido ¿Cómo Se Llama Tu Compa? Se Llama Luis Puros Luises Aquí Chilla Caray Los Luises Vamos A Dominar El Mundo Un Día De Estos Luis Por Tres Mi Amigo Con el Que Hago Los Gameplays Se Llama Luis Ajá Y Tú Te Llamas Luis Yo Me Llamo Luis Wey Entonces Ahí Está Digo Que Los Luises Vamos A Ser Grandes Si Algún Día Cuando Cuando Tengamos No Sé Cuando Pasemos Los Treinta Ya Ya Seremos Grandes Hay Un Luis Para Cada Cosa Hay Un Luis Que Roca Alianzas Maximus La jugué Nivel Guarro Ganándola Con Cohete Eras Tú Se Pon Pinches Nombres Todos Cule ¿Quién Era? El De La Ballesta Z Rush Sandy Sandy Sí Sí ¿Con quién Puedo hablar Para que me Contraten De Referee Con Hunters Nel Perro Porque te Sales De Clan Güey No le Echas No le Echas Ganas Güey Estás Como en Mi Canal De Moz Güey Así ¿Cuándo Vamos A Progresar Y Vas A Ver Un Pinche Sueldo Cabrón De Ver ¿Cuántos Moderadores Tienes? Un Chingo Que Ni Se Presentan Más Que A veces En Nahuel El Etuar ¿Quién Más? A A A Aarón Aarón Yo nada Más Me Presento Para Lo De Clash Para Los Otros Juegos Ahí Sí Ya A ¿Tú También Te Dije Te Dice Mod No No Es Porque Soy Negro ¿Verdad? No Nunca Has Comentado Así Tienes Que Pedirlo No Dame Muz Dame Muz Ya A A Ver Déjame Vamos a Hastear De una Vez Poner El Hashtag Dame Muz Y Te Voy Decir Claro Claro Amigo Nada Más Necesitas Seguir Mis Directos Estar Atento A Todos Como Vergas No Le He He Ganas Hunter Sin Me No Pueden Nadie Güey Y yo No Pinches Cuento Yo Mejor Quítamelo No Mi amor No te Enojes Oye O sea Se enojó Se enojó Y yo Yo dije ¿Qué pasó? Jesús Gordon Vamos Crack En House Atentamente Su Co-Líder Hashtag Dame Mod Hashtag Dame Mod Analia Ya lo hice Viral Analia Se lo Se lo Merece Porque Ya Están Casi En Todos Mis Directos Le voy A dar Mod Para Que Para Que No Diga Cámara Daniel También Necesita Estar En Todos Mis Maximus Te sigo Desde De Los Setenta K Desde Los Setenta Mil No Mames Ya Quisiera Llegar Yo A Mil Ayúdenme No Mi Amor No Se me Olvida Te Tengo En Mente De 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 Montapuerco Han Baneado Han Baneado Que Moderador Osea Que Puedes Silenciar A Todos Los Que Llegan Aquí De Pinchos Faltosos Con Sus Putas Groserías Si Te Digo Ya Mejor Me Voy Rayos Alguien Anda Alguien Anda Hormonal El Día Hasta El Último Alguien Tienen Problemas Con Ese Comentario Váyanse A la Verga Todos Culeros Yo fui El Primero De Todos Ustedes Relájate Eduard Pero Ni Vienes Wey Hashtag Ya Págame Hashtag Haz Tu Trabajo Perro Silenciado Silenciado Te Van Ok Vamos A Tercer Set Van De Kraken Montapuerco De Hunters Valkiria Vamos Muy Bien Porque Porque Doble A Mandó Una Batalla Amistosa No Se Me Mandó Batalla Amistosa Patrón Dame El Sueldo Para Comprar El Pan Que Ya No Tengo Yo Fui La Segunda Y Gigante Montapuercos Y Valkirias Están Baneados Como Recordatorio Co Lempillos Peca Gigante Montapuercos Valkiria Vamos Creo que La Valkiria Yo no La Habría Baneado Aquí Por Ejemplo Me Me Hace Una Duda Ajá Si Baneas A La Mosquetera Aplica Con La Con El Trio De Mosqueteras O Nada Más La Mosquetera Tienen Que Dicir Triple Mosquetera Triple Mosquetera Y Ya Mejor Que Dijeras Mosquetera Y Alas Dos Cartas De Una Vez Dice Quiero Cargar Un Maso Doble A Ayúdame Dile Que No Puedo Tengo Que Estar Comentando El Video Si No No Voy A Ver Y No Voy a Poder Comentar Nada Al Respecto Si Te Salude Jesús Bueno Leí tu Comentario Pero Hola Jesús Gordon Bienvenido Amigo Gracias Por Tu Suscripción Bueno Gracias Por Dejar Tu Like Y Por Tu Suscripción Si No Lo Has Hecho Ya Sabes Amigo Ok Otros Otros Bárbaros De Lote Dije Ya Ya Tienemos Volvió a Bajar Amote Cerdo Amote Cerdo Hashtag Escríbele Bien A ver Empieza Jordi Versus R7 Ángel Versus Aarón Hola Maximus De nada Te sigo Cuando gustes Sale bro Activa La campanita La voz De Leslie Es mejor Que la Del ayudante Ok Gracias Gracias Ya me sentí Millado Jesús Luis Cámara No me aguito Claro Que si Mi Mi amor Tiene una 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 voz Hermosa Pero se enoja Se enoja Ok Eh Así Él es el de The Hunters ¿No? Eh Si Viene Luis con Uh Cazador Guardias Globo Se quedó Pero si tiene Para defender Si Si Pero ese Luego va a llegar Un zap Si exactamente Un zap Llegó De un golpe Ahora vamos a ver Cómo se quita Ese dragón Infernal Si tiene Mago Eléctrico Va a ser Un Counter Total Para eso No Pero vamos Bien con Valkiria Pero lo va a defender Con ese Golem De De hielo Con Valkiria Con Bandida Con Bandida Ahí Ya Donde está El hacha Ya la Perdió O sea Hasta Hasta en Clash of Clans La Valkiria Está bien Está bien Chida Está bien Rota Dicen Dicen Por ahí Las Valkirias Al 5 No has jugado Clash of Clans No La 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 Valkiria Al 5 No Mame Super Poder Bien Mamalón Con Furia En Serio Si Y Más Ahorita Con El Cambio De Balanza Que Le dieron Tanto Poder Al Más Poder Y Más Rapidez Si También El Mago Está Bien Roto Eh Ya Bien Roto ¿Qué Anda Osvaldo Que Pinche Jum Dice Hola Puto Ya Llegó Mi Pollo Si Güey Pero Ya Maximus Despídela Por eso No hay Que Darme Moda Cualquiera Ja 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 Es Que Ya Ya Ocultó A Jum Güey Del Canal Que Pero Tienes Razón No se Pongan Celosos Siento Que Esta Ya Fue Partida Pero Bueno Es que Analia No No se Lo que Dice Si Analia Es que Bueno De hecho Osvaldo Es parte De Team Hunters Osea Si Nos Llevamos Para Que Te Vayas Familiarizando Ya Después Ya Este Ahorita Te Bloquearon Temporalmente Ok Muy Bien Muy Bien Jugado Es Punto Para Para Kraken Porque Si Fue Rush Mame Nahuel Que Pedo Te Voy A Te Voy A Quitar El Mod Nahuel Ya Todos Quieren Cobrar Debería Hacer Una Limpieza De Mod Si De hecho Ya Voy A Empezar Por Edward Por Edward No 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 A ver Jun Jun Por Que No Jugaste Si We La Neta Si van A Estar Con Esas Mamadas De Que Van Andar Baneando Gente Y Nada Más Estar Jugando Sinceramente Le voy A quitar El Mod No Tiene Sentido En vez De Apoyarte Te Perjudicarías No Si Bueno No Sino Que Se Tiene Que Volver A Ganar El Mod Amigos Ahora Voy A Osea Si Estamos Bien Y Necesitan Estar En Todos Mis Directos Amigos Si No Que ¿Cuál Es El Chiste? Voy A Quitar El 300 Segundos Si Es Cierto El Mod Os Mando Mendoza Bloqueado Vale Tercer Match Digo Tercer Este Segundo Encuentro Del Tercer Match Jordi Versus CR7 Perdón Ando 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 Leyendo Aquí Que Se Traen Un Puso Desmadre Aquí En El Chat Pero No Nahuel No Hizo Nada Claro Que Si Volvió A Bloquear A Osvaldo Y Todavía Lo Puso En Los Comentarios Ah Me Mamé O 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 Si Si Están Viendo Que Como Está El Desmadre Y Todavía No Se Hincan Caos Va No Maches Ya me Perdí Mi Mi Torneo Analia No Le Duró Ni Diez Minutos Es Que O Si Yo Sé Que Fue Un Error Pero Pues Ya Relájense Tantito Ya Ya Para La Otra Ya Sabes Analia Échale 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 Y Ya Después Ya Te Vuelvo A Ser Moderador Para Que Se Lo Gane Listo Empiezan Bueno Vamos a Hacer Una Cosa Vamos a Vamos a Quitar A Edward Porque Es Muy Moderador Le Vamos a Dar El Espacio A Nahuel Un Ariete Contra Un Ok Estaba Baneado El Peca ¿No? Hola Gael Si Ya Perdió CR7 Está Baneado El Peca Amigos Y Si Exacto Si Ya CR7 Perdió Automáticamente Trabajar S Peca ¿Por Qué No Le Avisaron Que Alguien Que Alguien Le Día Si No De hecho Pues Estuvieron Comentando Ahí En El Chat Del Juego Lo Malo En Esos Enfrentamientos Es Que Muchos De Los Participantes Se Desconectan Nada Más De La Nada Y Ya Este Justo Cuando es El Enfrentamiento Quieren Jugar A Lo Rápido Y Pues Pasan Esta Clase De Errores No Se Dan Cuenta De Las Cartas Baneadas Qué Curioso CR7 Está Jugando Con El Mazo De Yum Yum Sí Güey Ah Este Güey Eduard No No Mandes No Mandes Nada Cabrón Yo Opino Que A Todos Les Quite El Mod Nada Más Quiere Ser Tú No No Mames Relaja Tus Tus Carnes A Ver Qué Buen Whatsapp Tienes Razón Qué Buen Whatsapp O sea Te digo Gente Que Ni Siquiera Que Ni Siquiera Eh Le Hablas Y Amigos Banearon El Pekka Y Cometió El Gran Error De Usarlo De Usarlo Y No Creo Que No Se Ha Dado Cuenta Siento Que Jordi No Se Dado De Cuenta Porque Sigue Jugando Yo La Verdad Habría Dejado La Partida Desde El Principio En Fin Ya Era Ronda Para Mí Si No Tendría Sentido Jugarlo Pekka Es Un Hacker Peke Es Un Hacker O sea Están Haciendo Infinita La Partida ¿Sabes? Si Una Partida Que Ya Debe De Haber Terminado Échale Porras Y Creo Que Varios De Los De The Hunters No Se Han Dado Cuenta Porque Están Riendose Y Llorando No Porque Yo Creo Que Ya Se Dieron Cuenta Es Por Eso ¿Crees? Si We Desde El Inicio Desde El Inicio Lo Vieron Punto Para Punto Para Para Crack 2 2 A 0 Recuerda Les El Van Porque Déjale Pongo ¿No? No 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 Estás Ya Le Puse Había Perdido Desde Que Bajo El P.K.A. Ángel Versus Aarón Van A Rat Boy Rat Kit Rat Kit Ah Rat Más Chiquito Todavía Máximo Mi Familia De Kraken House Quiere Saludos Saludos A Todos Los De Kraken Amigos Saluditos Eh No Se Como Se Llaman Saludo A Alguien En Especial Bueno Saludos A Ángel A Luis A Jordi A Luis DLG A Luis DLG Si Tiene Tu We Future Flow Y A Todos Los Amigos De Ok Bueno Ya O sea Para Que Para Que No La Caguen En Los Van Estaban Adol Peca Golem Peca Golem Montapuerco Gigante Pillos Que Mas Ah Este Aarón Con Su Un Minuto Como Choca Ese Cuatro Siempre Se La Mama El Vato Entre Match Un Minuto Por Favor Les Recuerdo Amigos Que Quien Quiera Participar En La Liga Maximus En La Descripción Les Deje El Enlace Del Twitter Pueden Mandar Mensaje Ahí Y Apoyar A Mis Amigos De Que Era Esos Esos Meros De Tarik Tarik Gaming Perdón Es que Me confundo Con Kraken Y Tarik Pero Tarik Gaming Ok Ahora Si Vamos Un Minuto Se Mamó Se Mamó Ya Quiere Parecer Este Pro No Pro Desde La Amistosa Pasada Que Empezó Con Su Minuto Nada Jordi Que Es por Suscripciones Amigos Por Dejar Su Like En Serio Que Me Ayudan Mucho Y Aquí Ya Me Dejaron Un Dislike No Hay pedo No Me Aguito Cámara No Me Aguito Como Dije Erwin Como Que Un Dislike Aarón Aarón Es El Mejor De 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 Hunters No No Manche Viene Con El Mazo Que Utilizó La Vez Pasada En Amistoso ¿Sabes? Pero La Vez Pasada En Sopillos Ajá Los ¿Crees Que Los Traiga? No Creo Sería Demasiado Idiota ¿No? Sí Porque Ya O sea Traía En Lugar Del Del Golem ¿No? No Recuerdo El Lugar De Que Pero Sí Y También Creo Que Cementerio ¿No? Sí Si No Me Equivoque Cementerio Lo que Voy a Usar Está Esperando Está Esperando Pero Fíjate Que Mientras Espera Bastante Daño En Hechos Espíritus De Fuego ¿Eh? ¿Cómo Se Puede Hacer Un Amistoso Versus Hunter Ya Volví Después De Mucho Tiempo Hola Cheto Manda Mensaje En La Página De Hunter Steam De Twitter Y Ahí Te Resolvemos Amigo También Apoya Ataric Gaming Y Siguiendolos En Tu Página De Twitter Amigo Los Deje En La Descripción Si Quieres Participar También En La Liga Maximus También Ahí En La Descripción Ahí Está El Link En La Descripción Va Muy Bien Va Muy Bien El Rat Boy Si Es que Se Horno Como Da Lata Trae Cohete Trae Cohete Si Trae Cohete No Pero Trae Veneno Ya Sería Mucho No Yo Yo Acuerdo Que Traía Cohete Si Si Me Acuerdo Que Traía Cohete La Última Vez Si Es Sucio El Jugar Pero Para Traer Cohete Sería Demasiado Pero Yo Creo Que Ya Es Partida Ya Viendolo Por Donde Lo Veas Le Cicló Otro Horno Y Ya Está A Otro Zap No Sé Por Qué No Prefirió Mandar El Minero Que El Zap Pero O sea Sobrada Sobrada La Partida La Verdad Lo Destrozó Rat Kid Mira Fíjate Que Esa Si Es Una Muy Buena Manera De Usar El Megacaballero Lo Que Cada Quien Lo Utilizó Muy Bien Si Le Suerte Nos Vemos Relax We Muy Arenoso Te voy a Te voy a Hacer Mod We Para Que La Próxima Vez Que 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 Vengas We Ya No Te Hagan Nada We Eres De Chocolate Perro Tercer Set Ok Crack Crack En Dos Contras Uno Tenemos Que Remontar Amigos Para Que Esto Finalice Pronto Ya Quieres Que Termine Ya Quieres Que Termine A mi No me Engañas También Porque Tengo Hambre A mi Quería Jugar Mi Torneo Ya No Lo Logre Jugar Quien Se Mete Peter Versus Are Y Yum Yum Quiere Entrar Al Clan Así Resetaron Ya Ahorita Va A echar Partida El Perro Puro Love Va A echar Partida Yum Yum Va A jugar Saludos Speak Como Va A jugar Yum Yum Si Yo No Ya 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 Y Los Atunes Luego Que Hay Otro Temblor Te Mando Un Pinche Atún Unas Latitas De Atún O Está El Popocatépetl No We Cállate No Mames Ya No Ese es lo Que se Espera No Si Volcanes Fueron Los Que Dijeron Hay 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 que Darle Un Ratito Si Ahorita Están Están Muy Cerca De Guatemala No 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 Falta Que Haga Erupción El Cracratoa Siento que esto va a ser partida para Cracos Hola Stephanie Bienvenido Bienvenido Bienvenida Perdón Tus 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 Ojitos Están Bien Hermosos Máximus Antes Me decías Mi amor Que Estás Antes Lloro Ese Men Quiere Gusanos Con Popote Alex Está Ese Mazo De Alex Es Muy Bueno Si Está Está Saberoso Creo que va Mejor Contra Tanques Es que contra El globo Si Todo de Ahorita Está muy pareja La partida Pero Yo creo que Que si le voy Un poquito más A A que A que gane Alex Vamos a ver Cómo se quita ese ariete Llegó No Llegó Por nada Gracias a la torre central Pero O sea Esa bandida Y Y Los barbaritos Que quedaron vivos Bien Es que luego piensan Que es para alguien más Así cierto Ah no más Así cierto Nueva sub Gracias Fanny Bienvenida Esperen Sigan la serie Sigan Si quieren participar Les repito Si quieren participar En la liga máximos En la descripción Les dejé El enlace De El twitter Apoyen Atari Gaming Amigos Igual ahí En la descripción Les dejé El link De Nuestros amigos Ok Ese ariete Y va a llegar Encima El El príncipe oscuro No Lo coge Que buen hielo Y Que mala suerte Pensaba Cantarlo Eh Pero Pero si Si ya la tiene Un poco fácil Que buen golem Que viene Nuevamente El push De Muy buen push Pero también Muy buena manera De defender Esa bandida Llegó No Se resiste Que buena Defensa A ti De future Que buen flow Pero Que tenga cuidado Igualmente Alex Porque Ahí viene El hielo Ahorita después De eso El globo Ok Mal hielo Creo que fue Muy mal hielo Y hubiera congelado De este lado Yo creo que se precipitó Era aguantarle Porque no tenía Ese ciclo tan fuerte Del push De Parte de Alex Yo creo que era Nada más aguantar Aguantar Lo más que se pudiera Eh Y es que era Cuatro Era nueve Delixir ¿No? Al bajar globo Con hielo Esa nueve Delixir ¿Qué tal? Pregunta sobre ti Jaja Va Yo creo que Cuando crezca Un poquito más El canal Voy a hacer un Reaccionando A videos de infieles Amigos Para todos ustedes Jaja 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 Si si Ya lo tengo Bien pensado Nah wey Maximus ¿Cuántos años tienes? 26 amigo Ay te ves como de 40 También Jaja Jaja Reencarné Ya hasta me morí No se que hago aquí Jaja Tercer set Cracken Dos Hunters Dos Osea Estamos Empatando Eh Así es ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Jaja Jaja No manches Es de pinche mazo de Alex Es una caca Me caga A ti te cagan todos Con los que te ganan Jaja Eduard puso 40 Un minuto Dice Doble A Gremory Hazme un chamaco Dice Que le hagas un chamaco ¿Quién dijo? Eduard Eduard Jaja Híjole Eduard No Vivimos muy lejos La distancia nos separa Si no con gusto Jaja Si no Jaja No creo que sea Genéticamente posible Pero Pero bueno El intento se hace ¿No? Esta barba te hace Más viejo Pero también La barba garpa ¿Qué pergas es garpa? No sé No tengo idea Saludos Máximo Siquín Máximo Siquín Hola Hola ¿Qué bastos? Tengo 17 Y la barba Me hace parecer De 20 Sir Santos Adiós Vale madre ¿Quién va? Jajajajajajarra Me quedaré Con las ganas ¿Qué? Va Sigue Sigue No se lo han dicho Pero está Future Todavía no lo dicen Es lo que quería Checar ¿Quién va? Se impide ¿Qué pedos Osvaldo? Ya te hice Moderador Para que no te Para que no te manden A la shit Para que no te digan Saquese perro Ocultado por 300 segundos Va Sir Santos Versus AA Ok Sir Santos Versus AA Ya no me abulten Idioma El pinche famoso We Eva Jefe X Oculto Asvaldo Mendoza Así hablo Perro Que ahí se morro De veras Le voy a mandar Un mensaje A este Pablo Porque ando diciendo Los chicos Que ahora quieren Jugar contra Hunters ¿Quién? Los Ex Hunters Ah no mames Sería bastante vaciado ¿Eh? Nele va a decir Nele perros traicioneros Ah la verga Ah no mames Culos Culos No wey A esta tu fuiste El pinche rompedor De la lucha Ah Hasta te hicieron meme We Si Si me hicieron mi meme La verdad Pero nada que ver Nada que ver Yo soy un pan de dios Imagínense que Tremot Pudiéramos darnos Van a ocultarnos Entre nosotros No nos falta Nada respeto Roku Tengo Ok Uy No Mal Mal Ese Ese horno Ese horno Está muy atrás No sé por qué Le decía yo Caldero Estaba yo acostumbrado A ver Clay Roya Caldero Clash of Clans Y hay un caldero 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 oscuro Para hacer hechizos Para elaborar hechizos Ok Ese globo Está muy OP Y si no me equivoco Ya va a ser partida Para Partida Va a ser este punto Para Seguro santo No para Pues irse a todos Es el que va ganando Ajá Ajá Pero punto Para Kraken Ah ok Si Buen tronco Ok Creo que va el tronco Todo va muy bien King Gremor Hazme un hijo Por dos La traición Si pinche Gremor Y se pasó de verdura Me botó Pero a ver Que aún así lo quiero Esa cosa Mis sentimientos Tiene Jajaja No mames Te están comiendo En el pinche chat Hello Me llamo Luis Yo también Yo también Ya somos cuatro Ese globo va a llegar Si 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 No Que bueno Que bueno Que bien defendido Y ahora va a la contra Va a la contra Así es La verdad Muy buen minero Yo también ya quiero Que gane doble A Si Ya está Está pesado Ya ganó doble A Ya se terminó esto Yo creo que Lo voy a tener algo difícil Es que se mini peca No manches No Ya fue partida No Ya Bien amigos Punto Para 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 Kraken Kraken Yo quiero jugar Hasta Máximus Va a jugar No wey No mames Yo no estoy jugando O si O si No me avisaron A mi no me habían dicho Que se arme El amistoso Versus hobbits Yo quiero jugar Hasta yo voy a jugar Bueno ya es que no lo haya leído Completo Ok Ok Dice que le hagas un chamaco Tercer set Kraken 3 Counter 2 Punto para Kraken Y Esto se pone Marcador global Vale 3 2 2 1 Si 2 1 3 3 3 0 3 0 Ya Kraken 1 Se están poniendo Fuertes Los chamacones No manches Ya me metí en un Rollote ahorita Ahora que Este Pues los otros chavos Andan ahí De Ay si Ya te fuiste otra vez Con Hunters Ah güey No hay pedo Diles que maduren Que no Ya güey No mames No porque Pertenezcas a otro clan Vas a dejar de hablarle A otra persona Además está chido Echar cota aquí Así es Es como Es como si te dijeran Ah no mames Eres No sé güey De cualquier puta religión Ah no mames No güey Es que eres Mormón Y la neta Pues yo Ah no Pues ahí si quien sabe Porque esos no toman café Bueno güey Yo no tomo café güey Ya no me hables culero O sea Pero así güey No manches No tomas café Sí Pero no muy No muy seguido O sea no es que se haya Un pinche fanático Del café güey O sea O sea O sea Pero si puedo Ay No soy un fan Dos minutos Para continuar Ah Ya de una vez Aún recuerdo Cuando Goblins Le ganó A Hunters Fue el primer Amistoso Que se hizo ¿Cuál? El de Goblins Versus Hunters Güey Sí Yo jugué En ese Interesante ¿Tú qué bañerías ahorita? ¿Mega caballero? Minero 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 Está bien castroso La neta Bueno a ver Yo creo que sí He adivinado Güey La mayoría de Vans De Vans 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 Caballero Caballero Y minero Pero se irían mucho Entonces ya con los Lavalón Y con el Larri Pues ese es el punto Fue cuando Movabol Sacó su mazo Chocero Ultra pesado Sí güey Me acuerdo que Que esa vez Sacó Pinche mazo Bien cabrón Güey Con un chingo De Bárbaros Y Mame Estuvo Culedísimo Ese día ¿Cuándo? El primer Directo Güey Que hice Bueno el primer Amistoso No me acuerdo De esa batalla Contra quién jugó Era el No me acuerdo Güey Pero era un mazo Que según Estaban diciendo Que era imposible Este Imposible pasar Con esa defensa Güey ¿De pura choza? Pues sí Y creo que también Traía ballesta Güey Algo así No me acuerdo Ah no jodas Y si igual Con un Este Con un Pekka Un verdugo Por atrás Sí güey Mira la choza De bárbaros Y ballesta No Si es que está Cañando Siento que Podrías pasar Con un verdugo Un Pekka Tanqueando Y un Príncipe Oscuro No mames Dice que fue Contra ti Güey No mames Y no te acuerdas Es que me ha tocado Jugar contra Muchos choceros Últimamente Entonces la neta No me acuerdo O O Sabes Sabes Que Van a banear El globo Güey Globo Puede ser Puede ser Pura choza Y ballesta Y mago eléctrico Mago de cielo Amiga me está ganando Aquí la pinche Dormidera Amiga me está dando Otra vez Calentura Por aquí Ah Estoy enfermo Por eso Mi voz Ah Oh my god Cuarto set Cuarto set Y yo no mames Yo le decía Yo le decía Pablo Güey Vamos a transmitir Como cuatro horas Cabo No mames Imagínate güey Que se vayan a empates No No mames güey Si me cago en vivo Te lleno mi jarra Que dices Y luego sin comer Si Llevaba también El infernal Ahí está Que se baje La calentura Haciendo muy Chamaco Dice Mira caballero Y globo Quien sabe Puede ser Puede ser Para evitaros la balón Me sería muy bien Aquí son Una de la madrugada De mañana Tengo que ir al colegio ¿De dónde eres Nahuel? ¿En Argentina? Mira si el globo Adrián Rivas ¿Cómo juego contigo carnal? El viernes Voy a hacer un directo De Mazos Versus No 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 A ver Golpe golpe La puta edad A ver Voy a hacer Un directo De jugando Con suscriptores Amigos Ahí quien quiera Ahí vamos a Voy a volver a dar Mi link de royal Y Vamos a hacer unas batallas Por favor No se despeguen De los directos Porque voy a estar Dando más información Sobre La liga La liga Que está en la descripción Les vuelvo a comentar A repetir Ahí habrá informes También Del torneo one Que se va a hacer Que va a tener Premios Premios en efectivo Autos último modelo Así Un auto Es como dije Yo jalo Yo jalo Ok Haciel Versus Sir Santos Jordi Versus R7 Luis Versus Talets Ya no El primero es Dosube Versus Peter Ok Cámara del viernes Te espero Simón Activa la campanita Brota Brota Suscríbete Y nos vemos En el siguiente directo Gremory Me estoy tocando Con tu voz A cabrón Cómo es eso Cómo es tocar Con la voz Un carrito De Hot Wheels Al cuevo A diez Va a llegar Hasta su Tire Cien Tres partidas Más Amigos Dos puntos V Versus Future Imagínate Que ahorita Vaya Empatando Kraken No wey No wey Es cuando Les dices Así que El día de hoy Chicos Los dejo Con el Le pongo Al final Otro Un minuto Un charoncito Simón Y no le das Al Free Fire Mañana habrá De Free Fire Free Fire ¿Vas a jugar Free Fire? Mañana Yo también Lo tengo Abro Si quieres Te unes Te unes A las nueve Ahora que salgo De trabajar Simón Si, si tengo Free Fire Ya empezó Estoy bien banco La neta Todos, todos Ya llegó el yum Otra vez Hola amigos Viene a ver La partida Ok Viene con Pandilla Duendes Pandilla de duendes Creo que Fior Trae ballesta Denle al pub Mañana, mañana, mañana Uy, que buen golem Trae Trae ballesta Cochinote No No, no No es ballesta Es Cementerio El clásico De cementerio Pero de Ciclo rápido Viene con Lockbait Tapbait Lockbait Diferente Si Si, porque Uno En lugar de No se Tal vez un montapuerco Trae un Real fantasma No No, porque el montapuerco Está baneado Ajá Por eso digo En lugar del montapuerco Trae el El fantasma Igual podría ser un En lugar del Este Del fantasma Un caballero normal Y en lugar del veneno Un Cohete Un príncipe Ah, no Un príncipe Y un caballero No No Si es el caballero El caballero normal No El mega El Que tiene más vida Que Que Los Larris No Ese Caballero Si Tiene un chingo De vida Si Es una jalada Benenirri Benenirri Que Buen Hielo Pero Lo Defendió muy bien Con esa pandilla Y Ahora si Viene con todo Pero Ok Muy bien Muy bien Es a contra Eh Bastante Buena Pero Se me hace un poco raro Que nada más Tenga ese hechizo Este Fior Siento que tiene otro hechizo Por ahí guardado Tiene cohete Tiene cohete No va Ese veneno Ese veneno Ese veneno Boludo Barril 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 No Tiro Siento que esa ya fue partida Ok Príncipe 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 Y tiene Debe de tener cohete Y lo vamos a ver Lo vamos a mostrar No Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Cuando no te quieres quedar con la duda ¿No? Eres tú el que me expulsa Güey Expulso de dónde No sé ¿Qué? 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 Vamos a ver Me parece que son otras cartas ¿El Zap? Creo que era el Zap No Eran esbirros Eran los esbirros No 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 The Führer The Führer era El Zap Y de Dos puntos Eran los esbirros Cuarto set Kraken 0 1 Hunters Siguiente match Jaja Máximos hablando No Maragento Jaciel versus Sir Santos Chun 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 Jaciel en la mañana jugué contra Jaciel Un minuto Otro Bien Un minuto para no cagarla Juega otra cosa Eso sonó alguno Voy a Ah de veras Por cierto Les iba a preguntar Amigos Ya voy a traer El God of War Quieran o no Pero Que opinan Lo quieren en directo O lo quieren El God of War ¿El God of War? Oh muy bien Lo quieren en directo O lo quieren subido En Full HD En Grabado En Pues en En video Opinen Ayúdenme con eso ¿Cuál sería la dinámica? ¿Cómo? En ambos casos Ay wey Por ejemplo Por video ¿Qué pasarías? No pues nada más La historia O sea La historia O sea En cualquiera de los dos La historia Pero No sé Pero no te la vas a echar Toda en una noche En un directo No 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 o sea Hacer directos Del God of War O Hacerlo en video Y subirlo así No sé De una hora En directo Mejor grabado Chale Tenía razón Ahora es de a huevo Dice King Ahorita le vamos a dar Wey ¿Quién dice? Ah Ah es que en la mañana Le di su arrastrada No tienes Fortnite O algo así Si subo Fortnite De hecho ayer Iba Se iba a hacer El de Fortnite Pero valió caca Y pues ya no se hizo El uso de mineros Y de Bandidas Video De media hora Máximo Bah man Tendría que subir Como 40 videos Está super largo El juego Creo ¿no? Si Pero depende De cuál vas a jugar ¿Qué God of War Vas a jugar? El nuevo Wey Bueno Ni tan nuevo Que ya tenía un mes Que salió Pero no lo había yo Es que no lo quería yo Comprar Porque Pues no tenía la capturadora Y se ve bien O sea se ve bien feo Entonces ya Ahorita que tengo La capturadora Y todo Ya se ve Super 1080 Wey Bastante chido Ya comprate un Xbox Y subo videos De Gears of War Si pero no Mames Es que es otro gasto Wey La verdad Mejor voy a subir Minecraft Es que O sea Sinceramente Y Xbox No tiene tantos Exclusivos Como Sony Wey Ah no Pero Gears of War Ya con eso Te ganas Mi corazón Jejeje Más que Gears O sea La verdad Gears Si está Para hacer Torneos Chidos Y todo Pero Bueno No O sea Siento que Si la verdad Es que Gears Se pesa mucho Por hacer torneos Se haría gastar Gastar mucho Pero mientras Vamos Vamos con esto Tremenda Horda Y tremenda Ya fue partida Para Haciel El Gears Es para Wey El Forna Es para Niños Roedores Y Viene ganando Haciel A menos Que le hagan Un chavo Ahorita No No Ya fue partida Bien jugado Todo bien Tengo que ir A lavar Mis calzones Otra vez Me voy a dormir Tarde Gears 4 Me van a patrocinar El Xbox O que pedo ¿Quién quiere el Xbox Patrocinado? Yo wey ¿Tú? Está como en 6 baros ¿No? Nah Ya está más barato Dependiendo Cuál te compres Te puedes comprar El Que es blanco Es un poco más caro Te compras el negro El viejito Mucho más barato Nah Es un chingo de ruidos Y por eso Me esperé al Slim Del Play Que igual hace ruido Pero no tanto Fíjate Que no hace tanto ruido El negro Del One No hace tanto ruido Y aguanta chido Yo me he echado Hasta 12 horas seguidas Jugando En esa jalada Y no se ha quemado Pinche ventilador Sote Un minuto Jordi Versus CR7 Ya todo el mundo Le copiaron Dos Hunters CR7 Ay lo siento Entonces amigos Cómo quieren Que les Les vaya yo Subiendo El El God of War Igual para mejor Cali No pero estaría bueno En directo O puedes probar Ambas Tal vez subir El El primero En directo El segundo En video normal Ya Las personas Que elijan Cuáles los toma No tengo idea Ah ya Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya ¿Qué? Creo que Jordi ya se rindió ¿Otra vez? No Ya viste Ya viste Otra vez R7 No mames Este vato Este vato No mames Se mamó Se mamó No hombre Que esas son Ganas de querer Hacernos Yaltar más En el video Como tú Como tú Duermes diario No mames No 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 Directo Directo Compra el Xbox Blanco Ahora sí que Sácate el blanco No mames Directo Directo O Díganme Ponganle Ponganle Sus putazos Al CR7 Ahora sí se pasó De lanza Sí wey Lo hizo a propósito SR7 Está de parte A mí se me hace Que aquí hay un pinche Sabotaje ¿Tú qué opinas La neta Wey Yo siento que También Le dieron un billete Lo hizo a propósito Hijo de tu puta madre Free Fire Directo A mí se me hace Que también Ya quiere empezar A romper Alianzas Dark Shadow Se fue No puedo creerlo SR7 SR7 Wey Por tu mamá Dice Wey A ese perro Se mamó Wey No mames O sea Wey Ya era la definitiva Wey Esto más Se iba a perder Wey Yo creo que no quería Este Que saliera En directo Su fecha Manqueada Wey Que madre Ya ves Hace falta Que juegues tú Maximus Por eso Ya Tú ya habías puesto El gane Si Bueno Mames Ok Alex Versus Luis La Quien hacer Cansada Wey Que no mames Ahora sí Ya Esta es la última La última partida Espero 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 Princesa Venga El luck bait Un minero Ok Trio Trio de Mosqueteras Trio de Barril de Duendes Trio de Ladies Trio de Barril de Duendes Ok 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 Bien Yo creo que Ya está Viene nuevamente con el Con el mazo de hace rato Bien jugado Buena partida Híjole Se quita muy bien Ese Con esa Bandilla Y Aunque el dash Que le dio La La bandilla Fue bastante Bueno Sí Va parejo Va parejo Dice Entonces Gregorio Hazme un chamaco Ya todo el mundo Quiere un hijo mío Que bien atajado Ese minero Y Esos murcielaguitos Que no van a ser Absolutamente Nada Que si defiende Si defiende Bien ese barril Oh Que buen barril Y Casi Letrosa La torre Amigos Cántenlo Junto con nosotros Que esto ya es partida Definitivamente Ya con un veneno Un venenito Hola Hay un jugador De competitivo De competitivo Jugando para el equipo De Akabe Sporting Estamos buscando Castes Si estás interesado En crecer Como YouTube Ideal Te conocen Competitivo Ya tengo Bro Si quieres Un amistoso En la En la descripción Te Te dejo El link Para que te pongas De acuerdo De acuerdo con El team Ya tengo Este Ya tengo equipo Amigo Y ahí se trató Y ahí se trató Y ahí se trató Con los hunters Qué bueno Qué bueno Qué bueno Dice Qué bueno El diablo Y a 20 segundos Y esa partida La tiramos La tiramos Qué buena princesa Ok Lo festeja Qué buen veneno Bien jugado Buena partida Muerte un cohete ¿No? Lo sacaron Un cohete De la nada Los que quieran participar En la liga máximos En la descripción Les dejé El El enlace Del twitter Para que se pongan En contacto Con mi amigo Pablo Que está organizando Todo esto También Sigan a Ay Cómo se llaman Los cuates Se me va We Cracken no es Cracken no es No Es este Tari Gaming Tari Gaming Así es amigos Qué onda Choco chavo Cómo vas Ya voy a terminar Marcador Global Cracken 2 3 Hunters GG Cracken Ok amigos Ahora sí Vamos a poner Este Ay güey Chiquen bien 3 2 No No cambié El No cambié Hace rato We Acá Cómo No cambié Hace rato El marcador Ajá Ajá ¿Por qué no me dicen Chavos? Aquí está Acepta 3 2 No Es incerto No 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 3 3 1 ¿Verdad? Sí 3 1 3 1 Me equivoqué Otra vez 3 1 No me hagan bolas Chavos Ok amigos Pues Les agradezco mucho Su participación Ya saben En la descripción Les dejo El link De La Liga Maximus Arroba Huntersteam También Para que Pues Ahí está El contacto Del Torneo One También Quien quiera Participar Todavía hay lugares Pues bueno amigos Esto ha sido todo Por el directo Del día de hoy Tengo Tengo 8000 copas En ladder Dice 8000 copas En ladder No manches Tienes 4100 8000 copas Ok amigos Pues bueno Esto ha sido todo Muy bien jugado Kraken Les agradezco mucho Su apoyo Hunters Y Kraken Gracias Luis Por Por castear Junto Junto a mi Nos vemos amigos En el siguiente directo Que será De Clash Royale El día Viernes Nos vemos En el siguiente directo Bye Hasta luego chicos Adiós